Muy buenas gente, antes de comenzar con el video los invito a que se pasen por mi Twitter que les dejaré la imagen de como se llama mi Twitter Bueno, este es bueno lo creé para que sepan más de como se llama de que videos voy a subir o que ideas tengo planeados en subir o para más noticias Entonces pues nada más les dejo esto para que me vayan a buscar lo hice especialmente por eso Entonces sin nada más que decir pues ya comenzaremos con el video Chao Muy buenas gente de YouTube Hoy les traigo un nuevo video y es de Call of Duty móvil Esta vez voy a jugar en el modo de salón que es como de uno contra uno Ah, no sé Creo que sí, sí Vivió un duelo uno contra uno en salón Puta, casi la cago Bueno Entonces voy a jugar esta partida porque Bueno, este modo porque me gusta Entonces pues Vamos a ver que tal me va en esta partidaza Entonces pues Vamos a dejar que cargue a ver con que oponente me pone A ver Emis Ah, no manches Nivel 31 Yo no puedo ver su nivel creo Pero creo que es más alto que yo No sé Bueno, aquí también voy a agarrar mi Super rifle Este mapa No sé si haya más mapas Me han tocado varios con estos Entonces pues Nada Voy a irme por acá A la shit A la Ah, que onda Que trae Es bien Es bien Campera Ay, tengo la maña de poner No estoy hablando tanto porque estoy aquí concentrado En serio No, no me ha tocado ninguno Pone esto así No sé dónde esté Tengo bien mala la puntería aquí Lo malo es que aquí te ponen Invisible Invencible Digo Vemos empate Mira, no manches No manches Se va a aprovechar Se va a aprovechar de que ella tiene Invencible A ver quién gana en esto Yo perdí Yo perdí Qué chafa, qué chafa Amigos No estoy pro Su fusil Su fusil Es copeta Yo digo que No manches lo mismo Ronda 2 Fusil Ya le bajé su racheta Ya llevo 2 Espero que no me quite A mi Punto A ver si Vas a Ay No manches Qué onda con este juego Nada más No manches No manches Qué onda Nada más está Poniendo Ah No manches Bueno Cómo tiene Esas cosas Empate Ay Hijo de su puta madre Qué hago Chicos Ahora el puto Ahora de De gané Bueno amigos Vamos a empate Amigos Entonces Nada más nos queda Uno No Ah Qué hice Qué hice Amigos Qué hice Qué pasó Esto Que me ganó Ay Qué onda Uhhh Yo T T Espero que no me rebasee Porque no soy tan bueno con la pistolita Y tengo miedo Ahí viene La carga No manches ya me Mato Eso era para asustarlo No manches que onda con eso XD Bueno amigos Ya gané esta partida Entonces ya valió caca A ver hay que ver el replay XD Gracias por el poder De la invencibilidad gané Aunque si se vio muy Contricante pero Estuvo bueno Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado este video Y no olviden dejar su like Y no olviden compartirlo con sus amigos Espero que les haya gustado Cuídense y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!